Y ahora, la carriñera central, ahora, baile y goza, y disfruta la sala carrera central con los reyes de la lumba, en un sí, hey. Y ahora, la carriñera central, ahora, baile y goza, y disfruta la sala carrera central, ahora, baile y goza, y disfruta la sala carrera central con los reyes de la lumba, en un sí, hey. Y ahora, la carriñera central con los reyes de la lumba, en un sí, hey. ¡Cachorate! ¡Cachorate eh! Solo me quedado yo Y solito sin un amor Solo me quedado yo Y solito sin un amor La bandera se prepara para los primos de Santa Clara, buena banquera para la iglesia, para el chico José, los primos de Santa Clara. ¡Salud! ¡Aquí sí! ¡Y ahora! Caminando por las calles, hoy sigo a nuestra nación, caminando por las calles, hoy sigo a nuestra nación. Solo me he quedado yo, solo me he quedado yo, solo me he quedado yo. Solo me he quedado yo, solo me he quedado yo, solo me he quedado yo. Seguimos, 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 seguimos. Así, 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 así. Báilalo, hipózalo y disfrútalo, mi amor. Solo empecé para Miguel, las Malvinas, para Marco, para Coco, para Yair, para Jimmy, para Cárgamo, la canchina. Ahí está, la batería seria. ¡Salud, muchachos! Y ahora, no me resigno, no me resigno a perderte. ¡Santra Malvinas! Y esa gente de la Malvinas, Volcán, Soledad. Te lo quiero, con Chávez. ¡Bien, arrona! ¡Bien, arrona! ¡Bien, arrona, chicas bonitas! ¡Espartano! ¡Bien, arrona! ¡Y eso! ¡La gente de Guayasquiel! ¡Bien, arrona! Te haotras un tentado, para deСТBUEN. ¡¿A qué te importas? ¡A quién le preocupas! ¡Iiii, tu viento! Todo mis pelas se ha su bonita. En tu corazón, en tu yates siendo siempre tu arendindre, Y es que te hago amargo, si no me olvido, no has podido ayudarme Y como dicen, no me resigno a perderte, no me resigno a dejarte Te amo bien veces que amo No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno, no me resigno a perderte Buenas veces eres, Chino de C, Beto, para Chino Branco, mañana me gano mi fuente Chino, mi fuente, con Chicha Chino, mi fuente, con Chichén ¿Y a quién le importa? ¿A quién él te opusa? Y sufriría está, ahogo mis penas, no es así Soy mi cielo, siempre tu nombre, y este trago amarillo en mi cuerpo indica No he podido ayudarte, no me resigno a perderte No me resigno a dejarte, te amo mil veces, te amo No me resigno, no me resigno a perder No me resigno, no me resigno a perder No me resigno a dejarte, te amo mil veces, te amo No me resigno, no me resigno a perder No me resigno a perder No me resigno a perder No me resigno a dejar yo No me resigno a perder No me resigno a perder